No hay nadie más a sustituirte Rumbo Varanlaus de la 27 presenta Este viernes 23 de octubre al maestro Ramón Orlando En una noche romántica Este viernes 23 de octubre el maestro Ramón Orlando Sus éxitos Un regalo de Rumbo Var Artista invitada Jessy Saveri Para más información y reservaciones 809-476-7849 Rumbo Var, somos un concepto diferente